Talenguel Burgos, es un honor teneros a todas aquí de nuevo, deciros que estamos entre las sedes con más alumnas, aunque hoy no las veo a todas, porque siempre como hacéis tantas cosas, que sí deportes, que sí actividades, que de todo, espero que algunas nos estén viendo online, ya sabéis que esto se emite en directo por el canal del Museo de la Evolución Humana. Ahora, como es la inauguración del curso, vamos a empezar con la bienvenida de las personas que hacen posible este proyecto. Y luego, a continuación, tendremos una charla estupenda con Marta Fernández y con Juan Antonio Corbalán, que estaba por aquí, aquí que no lo veía. Has cambiado de sitio. Y voy a pasar la palabra a Antonio José Mencía, que aquí donde lo veis, que es como una hormiguita que trabaja muchísimo, que es el responsable de comunicación de la Fundación Siglo, que es la que hace posible también todas estas cosas en el museo. Así que adelante, Antonio. Bueno, una hormiguita con cuerpo elefante, pero bueno, porque no me conocéis de antes. Bueno, quería ser breve porque estoy seguro que los que hablen estáis esperando el diálogo este entre Juan Antonio y Marta. Espero que hayáis venido con la lección aprendida, pero he hecho un par de encuestas y nosotros hemos ganado medallas mundiales de baloncesto recientemente. Y a todos os suenan, pues, Pau Gasol, Mar Gasol y todos estos. Pero la persona que tenemos entre nosotros ganó la primera medalla de plata olímpica en una noche histórica, para que veáis que soy mayor, o sea, en el 84, y que no dormimos porque eran los ángeles. O sea, que entonces para mi generación es un héroe, porque entonces no estábamos acostumbrados a lo que se logró luego gracias a la evolución del deporte y a las ayudas. Y con Marta casi pasa lo mismo, ¿no? Esta chica que tenéis aquí es medalladora olímpica y es de Burgos. Bueno, eso está muy bien, lo de ser de Burgos. Yo soy de Gijón, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, quiero decir que tenemos dos héroes y van a hablar de eso, lo que cuestan las cosas. Entonces, yo solo quería comentaros una cosa porque ya digo que luego además intervendrán otras personas y lo harán mucho mejor. Nosotros estamos encantados de acogeros en el museo todos los años, llevamos ya siete. Y por aquí el otro día antes preguntaba a Roberto, más de mil chicas como vosotras han pasado por este STEM. y yo no solo os diría lo de buscar el talento y el talante y no solo escuchar las charlas que hay un sábado de cada mes aquí y no solo que visitéis el museo, que ya que estáis aquí ya lo organizáis con Susana o con quien sea, pues unas visitas riadas y tal para conocer lo que fuimos y lo que seremos, ¿no? Sino también lo que transcurre a través de este tiempo, ¿no? Porque lo importante no es el objetivo, yo creo, el fin, sin aprovechar bien el momento, cada circunstancia, cada... Bueno, pues eso es cada... Iba a emular el baloncesto, ¿no? Cada 20 segundos de ataque que tenemos, pues en esos 20 segundos aprovecharlos. Pues aprovechar cada cosa. Y seguro que podéis sacar de todas las personas que van a pasar por aquí por las charlas, de vuestros mentores, de vuestros compañeros, más todavía, porque lo del ejemplo es fundamental. Bueno, todo eso aprovecharlo. Aprovecharlo porque es una gran oportunidad. Iba a decir que el Sten igual desaparece. No creo, pero me parece que ya las vocaciones científicas de mujeres no hay duda. O sea, que hay más mujeres que hombres cada vez más en este mundo profesional. Pero bueno, seguiremos porque de todos modos el talante hay que educarlo y el talento también, ¿no? Y también os aconsejaría que leáis mucho. Esto no tiene nada que ver con esto, pero leer. Leer porque se nota mucho a lo largo del tiempo el conocimiento que se va adquiriendo por la lectura. Pero de lo que queráis, novela, ciencia, poesía, si hay alguna que le gusta la poesía, y leer, ¿no? Y nada, yo doy paso a Susana, a Roberto. ¿Puedo pasar el título a Roberto? Bueno, Roberto… Muchos ya la conocéis, pero que, por favor, acompáñenos porque… Roberto lleva aquí más tiempo que Miguelón. O sea, que… No digas eso, hombre, que tampoco es. Bueno, pues muy buenos días a todas. Muchísimas gracias. Me llamo Roberto Sáiz, soy el delegado territorial de la Junta de Castilla y Alemburgos. Me acompaña María Antonia Peniego, que es la gerente territorial de la Consejería de Familia. Yo nada más quería, bueno, saludar a todos, a Corbalán, que es lo que decíamos antes, siempre un ídolo ya de la gente más mayor. Es bueno tener ídolos, ¿eh? Es bueno tener gente que te vaya guiando, es bueno tener buenos ejemplos. De quitar los malos y quedarse con los buenos ejemplos. Siempre es bueno la vida. Entonces, yo lo que sí que quería es, aunque tarde un segundo, sí que quería dar las gracias. No solamente a vosotras, sino que quería dar gracias, por supuesto, al museo. Quería dar gracias, por supuesto, a la Fundación Asti, a todas las personas que han hecho posible este programa. Un programa que aparece efectivamente hoy menos necesario que cuando se creó, pero que todavía sigue siendo necesario. Porque cuando se creó, nosotros vimos desde la Junta de Castilla y León, desde las Consejerías de Familia, desde la Consejería de Educación, que las cifras áridas nos dicen la verdad. Y las cifras áridas es que en Europa tenemos un 52% de población femenina, que la mayor parte de los licenciados, de los graduados, de las personas que tienen una formación superior universitaria siguen siendo, eran femeninas, eran mujeres. Pero que en TIC y en STEM eso no era así. Pero no era así por mucho. Es decir, porque nosotros podemos decir, bueno, pues lógicamente hay una diferencia escasa, hay una diferencia que se puede justificar mediante cualquier indicador, pero es que no era así por mucho. Cuando digo por mucho, es que prácticamente un porcentaje mínimo de las personas, de las mujeres, escogían estas profesiones. Y de lo que se trata, todos los años, y muchas de vosotras me habéis oído, de lo que se trata no es de impulsar a nadie a que estudie nada que no quiera, pero de lo que se trata es de facilitar a las personas que quieran estudiar esto y que quieran prepararse en esto a que lo consigan. Y este programa es el que, esto es lo que intentamos hacer. Hoy tenemos aquí a dos personas que son ejemplos, son dos deportistas, pero son ejemplos en todo, en su dedicación, en su profesionalidad, en su superación. Marta y Juan Antonio Corbalán. Son ellos y vuestros mentores, vuestros ejemplos. Yo creo que está muy bien leer, como decía, y a mí me ha gustado mucho leer. Creo que es fundamental leer y formarse, pero es fundamental tener buenos ejemplos. Y el ejemplo es lo que nos guía en la vida. Yo, por último, para no enrollarme más, porque hay más gente hablando y queréis escuchar a los mentores y queréis escuchar a la gente que realmente merece la pena esta mañana. ¿Verdad, Marían? Sí que quería daros las gracias. Y ahora sí que os doy las gracias específicamente a vosotras. Y os doy las gracias por el esfuerzo que habéis hecho de venir hoy, que es sábado por la mañana. Os doy las gracias por el esfuerzo que seguís haciendo durante toda vuestra, que vais a hacer durante vuestra trayectoria y que habéis hecho antes por tomar esta decisión y por pensar. Es bueno pararse a pensar antes de decidir y una vez que uno decide llevar a cabo su proyecto. Muchísimas gracias y desde la Delegación Territorial, desde las Consejerías de Educación, de Familia, de toda la Junta de Castilla y León, estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias. Bueno, a continuación, los partners estratégicos como ABB Robots, que nos acompaña Rubén, por favor Rubén, y la Universidad Isabel Primera. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, como estaba diciendo Roberto, por el esfuerzo de venir un sábado, por el esfuerzo de querer aprender, de querer formaros. Y muchísimas gracias al Museo de la Evolución Humana, muchísimas gracias a la Junta, por permitirnos, por séptimo año, consolidar este Entalenguel como un programa de referencia. La necesidad es más que clara, es más que evidente. Llevamos siete años trabajando en ello y afortunadamente, aunque empezamos con Asti y empezamos en otro rol, como sabéis, Asti entró dentro de ABB, continuamos pudiendo hacer posible este programa y continuamos haciendo posible que disfrutéis los sábados aquí con Susana y con distintas personas que van a venir a explicaros cosas y abriros la mente para, como se decía antes, que toméis las mejores decisiones con libertad. Así que, no sé dónde tenemos a Ana y a Estíbaliz, me decían, las protagonistas son ellas, ahí está grabándome Ana justo, entonces, vamos a utilizar un clásico y como sois vosotras las protagonistas, disfrutar muchísimo de la jornada, ¿vale? A continuación, Maite Castrillejo, de Hiperbaric, que es la directora de Hiperbaric, si puedes subir, y tú también, Nieves, también, Sadric, que es de, por favor, de Adiseo, y Berta, también de ITCL, también salís, si queréis decirles algunas palabras, nada, algo que os apetezca. Esto no estaba preparado, así que, bueno, pues, nada, yo me repito lo que han dicho mis compañeros, daros la enhorabuena por estar aquí, por interesaros por esto, por la cultura, sobre todo, por formaros y animaros a que persigáis vuestro sueño y que lo consigáis, que es lo único que hay que hacer en la vida, conseguir los sueños. Por mi parte, nada más. Enhorabuena. Pues, nada más que añadir, nada más que, desde las empresas, que es lo que representamos nosotras, vemos que sí que hay esa necesidad y que muchas veces faltan estos perfiles en mujeres. Entonces, que tenéis mucho mundo por ser captadas, entonces, pues, aprovechadlo y aprovechad el programa que es estupendo. Bueno, buenos días a todas. Aquí habla quizá una mentora de las primeras del año 2017. He visto la evolución, he seguido todo lo que ha hecho en el campo de STEM, es una maravilla y yo solo os traslado. El mundo es vuestro. Haced lo que queráis, pero hacedlo con alegría. Disfrutad, leed, estudiad, sabed, todo lo que queráis. Es para vosotras, única y exclusivamente. Si vosotras crecéis, crece todo el mundo alrededor. Ánimo, muchas gracias por estar aquí y vamos a disfrutar de los protagonistas realmente. Gracias. Bueno, para cerrar, Roberto Ranz, que es el director de la Fundación Asti, el que ha hecho posible, por favor, Roberto. Buenos días. En nombre de la Fundación Asti, le doy las gracias a la Junta de Castilla y León, que mediante su Consejería de Familia y Valería de Oportunidades permite que este proyecto se lleve a cabo. Muchas gracias a todos los partners que nos ayudan desde el ecosistema de empresas de la ciudad de Burgos. Recordar, la quinta provincia más industrial de España y, por tanto, una de las provincias con más oportunidades de empleo en el sector tecnológico. Y, finalmente, un gran abrazo y gracias a todo el equipo de la Fundación. A Estíbaliz como coordinadora, a Carmen, que está aquí con nosotros también, a Ana y también, por supuesto, a ABB, a ABB que, en su origen, Asti, fue la empresa que hizo posible esta andadura y que hoy también nos acompaña en forma de empresa que también nos apoya no solo aquí en Burgos sino en toda España. Muchas gracias a las familias que también nos acompañáis y que eso es una parte fundamental y a vosotras, pues también, ánimo. Muchas gracias y seguro que de aquí salen excelentes profesionales y excelentes alumnas del futuro. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar la charla con ellos, sí me gustaría que vinieran Estíbaliz, Ana y Carmen, por favor, de Fundación, Carmen, no te escondas. Solamente, yo os cuento que yo soy la coordinadora, muchas ya me conocéis, de Burgos. Me llamo Susana Sarmiento para las que no tengáis contacto. Cualquier cosa, sé que sepáis que tenemos un WhatsApp y la que no esté que para cualquiera de vuestras compañeras os puede agregar y yo quiero aquí presentaros porque aquí ellas van a estar siempre virtualizadas. A mí me vais a ver la cara pero a ellas poco. Entonces, yo creo que es importante que veáis todo el trabajo que está detrás. Ana, por favor. Hola. A ella, si la conocéis algunos, ella es responsable de comunicación pero muchas cosas más. ¿Verdad? Actualmente responsable de comunicación, sí. Pues nada, es que el mensaje se repite. Muchas de vosotras os lo he podido decir en persona, a algunas os conozco más y a otras menos. Pero mi mensaje es siempre el mismo. Gracias por estar aquí. Ya sois un poco más adelantadas, ya habéis sido valientes por haber dado el paso de apuntaros a un programa como este, por estar aquí un sábado que es un esfuerzo extra. Lo importante es diferenciarse al final. Cada uno es diferente y único y lo importante es diferenciarse. Entonces, enhorabuena y gracias por ser así de valientes y mi mensaje siempre es un poco el mismo. No tengáis miedo al fracaso. Os damos muchísimas opciones, os enseñamos muchas posibilidades aquí pero al final tenéis que ser vosotras quienes elijáis qué es lo que os gusta, qué camino seguir y al final si hacéis eso creo que vais a llegar a ser lo que queráis ser y lo vais a desarrollar de la mejor manera posible. Ese es mi único consejo y que hay muchos caminos para llegar a lo que vosotras os guste. Pasamos a Estíbaliz por favor, venid un poco más para acá porque si no nos salimos de cuadro. Estíbaliz sustituye a Enar que a Enar ya la conocíais. Entonces, bueno, simplemente para acabar para que la ya que la tenemos hoy en físico hay que aprovecharla al máximo. las últimas palabras las últimas palabras pues que aprovechéis la oportunidad que disfrutéis y que nos exprimáis al máximo. Y Carmen que a ella muchas de las que tenéis alguna duda algún problema alguna cosa el info arroba talent www.entgirl.com Muchas veces es Carmen también. Así que somos pocos pero bien avenidos. Así que cualquier cosa que necesitéis cualquiera de las tres os podemos ayudar. Vamos, si no lo sabemos ya lo buscaremos. Y nos vamos a hacer una foto ahora todos juntos incluidos los todos porque si no luego nos vamos marchando. Así que mejor nos ponemos aquí hacemos una foto de grupo de familia de inicio de curso. Venga. Gracias. 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 Bueno, ahora que me voy un poco más tranquilo os voy a presentar ya os han dicho muchas cosas pero así a mí me gustaría pues empezamos por la derecha por Marta. Marta tienes un currículo increíble ¿qué edad tienes? 28 años. O sea que es muy joven y ya con un currículo increíble. El año pasado fue considerada la mejor deportista la mejor deportista absoluta del año un gran talento un ejemplo para vosotras y me gustaría preguntarte ¿cómo decides? O sea porque la situación que tú te encuentras cuando estás empiezas con el deporte o sea ¿cuándo empiezas a decidir hacer lo que hacer el deporte? ¿cómo empiezas? Pues es irónico pero mis padres me apuntaron cuando yo nací nací con parálisis cerebral por un parto prematuro y mis padres me apuntaron a la piscina porque era la mejor rehabilitación para la espasticidad y a mí me daba mucho miedo el agua pero miedo de agarrarse al bordillo y no soltarse y me siguieron llevando todos los años obligada yo creo que a los 12 o 13 ya perdí el miedo me empezó a gustar y ya lo tomé como rehabilitación y a los 17 años me ofrecieron competir lo probé me gustó descubrí un mundo y hasta hoy que tienes tres medallas oro, plata y bronce del año pasado en los Juegos Paralímpicos de Tokio ¿y cómo cómo vives ese esfuerzo diario de trabajo cómo cómo lo llevas ¿qué le podrías decir a ellas del trabajo diario de cómo cómo te enfrentas a la vida? Pues a mí el agua y la natación se convirtió de mi mayor miedo a mi mayor pasión a mí me encanta estar en la piscina pero es verdad que hay días que pues le pasaría también que no te apetece entrenar todas las horas que entrenas entonces pues ahí yo me lo tomo como con pequeños objetivos como cuando empecé y disfrutar del día a día de los entrenamientos y tengo a mi alrededor a gente muy maravillosa que hace que pues si un día no puedo o no tengo yo la fuerza suficiente para tirar tira mi compañero mi entrenador o pues poco a poco día a día y que es verdad que hay que pues soñar en grande pero trabajar mucho también ¿qué pasa? oye me parece increíble y ahora vosotras que sois una nueva generación claro como os decía igual a Juan Antonio no lo conocéis tanto pero tiene un palmarés tan increíble que es un poco complicado de decir todo a las cosas que que hayas llegado a hacer pero fíjate que aparte del talento del Real Madrid porque además yo recuerdo esos partidos en los que tú distribuías el juego pero a mí lo que más me llamó la atención y lo que más nos llamó para venir porque estamos en el mes del talento y a esta charla le hemos llamado superando límites es cuando alguna vez nosotros nos hemos coincidido porque la parte de deportista es médico y aparte es embajador de la Fundación Atapuerca o sea que es una persona que le interesa la ciencia le interesa todo entonces a mí me llamó mucho la atención cuando contabas a veces que claro que no es como ahora que hay muchas ayudas por ejemplo para los deportistas sino tú estabas estudiando y casi trabajando a la vez porque esto es un trabajo el deporte ¿no? El deporte profesional efectivamente es un trabajo y a veces es un trabajo que es muy intenso y muy regular porque a veces entrenas mucho concentrado en una tarde en una mañana y otras veces pues se hace distendido en una concentración tediosa fuera de tu casa y hay que entenderlo como tal pero bueno yo creo que en la vida tú no puedes elegir la comodidad y no puedes elegir lo que es realmente más fácil en la vida si quieres de verdad aspirar a grandes cosas yo no he sido alguien que haya soñado mucho te lo digo de verdad a mí los sueños se me cumplían antes de desear nada porque yo fui a la selección nacional con 17 años y acababa de salir del colegio me fichó el Madrid juvenil yo era un jugador juvenil del Real Madrid cuando la selección nacional absoluta me ficha por lo tanto yo antes de pensar si quieren jugar en primera división ya había sido internacional pero yo creo que eso va un poco en la forma de ser y en la forma de entender la vida y yo creo que es la obligación que nosotros que hemos vivido ya una parte demasiado importante o demasiado grande de nuestra vida os tenemos que transmitir y es que hay que ser ambiciosos tenemos que mirar lejos tenéis que intentar vosotras como elementos activos pensar que la sociedad os pertenece dentro de muy poco tiempo vosotras ahora estáis ahí sentadas y aquí nos veis como si nosotros fuéramos importantes y vosotras fuerais alguien que estáis como nubiladas la diferencia que hay entre eso y esto pueden ser 5, 8, 10 años la gente cada vez es más precoz porque tiene más medios y eso lo tenéis que ser consciente como un elemento de decir todos estos recursos los tengo que poner a favor de un conocimiento que es global que es transversal no hay conocimiento de ciencias y conocimiento de letras el conocimiento es general es universal y vosotros tenéis que ser consciente que atesoráis esa capacidad de cambiar lo que el mundo va a cambiar exactamente igual con vosotras que sin vosotras pero vosotros podéis ser parte activa de ese cambio y ese es el planteamiento que yo os quería digamos resumir vosotros podéis pasar por la vida haciendo lo imprescindible para pasar desapercibidas o podéis pasar por la vida queriendo dejar una impronta no tenéis que ser premios Nobel pero dejar una impronta allá donde estéis y yo creo que ese es el reto por eso os hablaba antes de la responsabilidad ese es el reto que vosotros tenéis que tener y os da igual si os empleáis mucho poco regular la vida os va a ir pasando paulatinamente como vais a irla viviendo y no tendréis sensación de trabajar mucho de tener un esfuerzo enorme siempre que podáis coger el lado de tener una estabilidad emocional entre lo que hacéis y el entorno al que pertenecéis porque el segundo elemento además de la racionalidad es que tenéis que ser trascendentes lo que hacéis os importa mucho a mucha gente no penséis que es solo un tesoro que adquirís vosotras no lo que vayáis a hacer las decisiones que toméis van a afectar a toda la sociedad y a vuestros entornos más próximos por supuesto y eso os da una trascendencia que no podéis dejarla no podéis pasar desapercibidas tenéis que dar pasos al frente y ser protagonistas de vuestra historia había una película ahora se me ha ocurrido que es el club de los poetas muertos a mí es una película que me encanta yo la he visto con mis hijos cuando eran niños la he visto muchas veces y hay una charla del profesor con los alumnos alrededor de unas fotografías que decían estos eran campeones de tal y estos campeones de cual y están todos muertos y este era el equipo que había están todos muertos vosotros estáis vivos y decía al final decía la vida es como una gran obra de teatro como un gran poema y la historia está en que si tú quieres escribir algunos versos de ese poema y por eso estamos aquí lo que pasa es que además quieren que los versos sean de ciencias o sean de ciencias puras de ciencias tecnología innovación y estas cosas bueno eso es un poco más difícil pero tendréis que aplicaros bueno nosotros ya sabéis que aunque somos somos STEM pero no solamente el STEM puro también la comunicación de ese STEM porque es muy importante la divulgación de todo lo que se hace entonces sí que tengo que decir que este grupo de chicas es muy especial igual que pues eso que es son chicas muy brillantes con un talento especial y entonces la idea de este proyecto es que ellas puedan encontrar ese sitio como tú decías antes hemos estado un rato hablando antes que os hace felices que os hace disfrutar entonces vamos a intentar traer mucha gente diferente como es el caso vuestro que conozcáis a Marta y a Juan porque son personas que vosotros tenéis un talento especial tú ya lo has llevado a cabo tú estás llevándolo todavía a cabo entonces es interesante ver cómo vosotros habéis llevado o sea habéis llegado más allá con un esfuerzo aparte del talento porque a veces si nos ha pasado con algún grupo porque ya son muchos años aquí de gente realmente brillante realmente con talento pero que no ha encontrado su lugar no ha sido feliz y se ha perdido ¿no? entonces este proyecto es para ayudar a que encuentren en ese lugar ¿no? entonces vuestro ejemplo para ellas es importante ver cómo habéis superado por ejemplo tú cuando contabas que estabas de todo el día entrenando los compañeros te pasaban los apuntes muchas veces porque no podías ir a clase llegabas a casa destrozado y a veces como no tenías ascensor tenías que subir casi a gatas o sea subir no se puede subir ahí sentado pero bajar sí he tenido que bajar escaleras sentados eso sí es verdad bueno mira realmente todo eso que nos estamos contando es porque pertenecemos a una sociedad donde solamente se cuentan las historias de los triunfadores de alguna manera pero la vida no es triunfo dentro de cada triunfo hay también detrás un montón de situaciones que no van a ser favorables y hay también es donde hay que demostrar ese talento el que más aguanta el que más sufre el que más capacidad tiene de enfrentarse a las dificultades y de trabajar en incertidumbre tiene muchas más posibilidades de éxito vosotras que sois grandes conocedoras de las capacidades de la mente tenéis una especial obligación porque las mentes más primitivas no pueden llegar a esas conclusiones pero vosotras sí lo podéis hacer y tenéis que hacerlo pero no que nos que nos ciegue el triunfo y que nos ciegue las historias de triunfadores se puede tener una vida muy digna muy buena sin ser famoso sin haber sido gran deportista sin tener tres medallas olímpicas sin muchas cosas se puede ser perfectamente feliz y se puede hacer un gran un gran trabajo una gran labor por la sociedad y ese sí que es esa sí que es la medalla que vosotros vais a tener que colgar luego si alguien triunfa y triunfa mucho y es muy famoso pues bueno pues mejor para él pero también hay que saber vivir porque por cada persona que es famosa hay cientos de miles que no millones que no lo son y sin embargo esos precisan del trabajo oscuro del trabajo necesario de mucha gente en absoluta en absoluta anonimato para poder conseguir las cosas que perseguimos pues ahora tenéis que no renunciar a ser estrellas pero tenéis que también saber vivir en la oscuridad y eso es la vida y ahora hay gente monitoras detrás de vosotras hay un programa tecnológico detrás de vosotros hay una comunidad una ciudad detrás de vosotras pero dentro de mucho tiempo o dentro de poco tiempo os daréis cuenta que verdaderamente por muy acompañado y muy rodeado que estés vais a tener que vivir solas y para eso necesitáis la cabeza en las cosas importantes que es tener un lugar lógico en esta vida vuestra autoestima sentir que valéis algo y todo el valor que dais a la sociedad a la que pertenecéis y eso os va a dar la felicidad ¿Tú qué les cuentas? Pues que como dice él no siempre se triunfa yo mis medallas siempre digo que se hunde mucha gente que yo sé la cara visible pero hay mucha gente detrás de mí entrenador mis compañeros de equipo mi familia por supuesto mis compañeras de clase incluso y que en esos 10 años yo he triunfado ahora en año y medio pero han sido 10 años trabajando entrenando o sea trabajando entrenando todos los días muchas horas y no yo no veía resultados pero claro a mí me gustaba y seguía pero al final yo tenía una practice cerebral que se volvió complicada cuando yo tenía 19 años entonces estaba mal vamos por categorías en el deporte paralímpico entonces estaba mal clasificada y fueron muchos años de mucha incertidumbre y muchos golpes que en alguno igual hasta me he planteado no seriamente pero decir jo y si lo dejo y si esto no merece la pena y yo si seguí es porque porque me gusta y no me imagino un día sin nadar pero pero esto ha llegado y vamos no lo cambio por nada en el mundo pero tengo compañeros de equipo que disfrutan igual que yo y como cuando yo empecé a buscar la mínima para el campeonato de España que era para mí eso era un mundo cuando yo empecé pues pues hay que ir disfrutando poco a poco de los logros y del día a día porque si no eres felico en lo que haces pues de nada sirve ganar medalla claro y luego hay que trabajar mucho eso es es que yo creo que esa es la parte estamos hablando de cosas como muy voluntaristas pero tenéis que trabajar mucho vosotras sois profesionales no cobráis dinero de momento pero hay mucha gente vuestros padres vuestras las administraciones en las que seáis involucradas ponen muchos recursos financieros y no financieros para quereros para que os sintáis bien y para que podáis rendir por eso vosotras no penséis que sois estudiante nada más un estudiante es un profesional del conocimiento y está en una fase todavía latente hasta que explotéis pero el trabajo es fundamental yo quería ver si queréis hacerles alguna pregunta si tenéis alguna cuestión de vuestra vida si queréis hacer algún queréis plantearles algo porque hay muchas de vosotras también sois deportistas ves esto es otra cosa que cuando tengáis unos años más vais a aprender siempre que vayáis a un sitio y si hay más o menos protagonistas de la historia y hay una persona como Susana os pueden decir y ahora tú ¿qué tienes que preguntar? entonces tú tienes en tu casa apuntarte dos o tres preguntas por si eso ocurre igual que cuando vas a cualquier sitio tienes que apuntarte como tres o cuatro renglones para agradecer para dar un pequeño discursito porque os ocurrirá muchísimas veces además vosotras tenéis muchas cosas que decir y entonces a mí me gustaría qué sensaciones qué queréis decirle por ejemplo a Marta qué le diríais qué le preguntaríais ¿alguien se anima? si no continuamos o a lo mejor algún padre si no Susana saca si no voy a salir si no voy a salir si no saca dice tú habéis hablado mucho de la responsabilidad del esfuerzo del trabajo ¿les podéis dar algunos trucos algunos tips de cómo gestionar las situaciones difíciles? las situaciones aquellos momentos en los que no te salen las cosas como tú quieres hay que seguir adelante ¿les podéis dar algún consejo algún truco? bueno eso sí que es una trampa pero vamos terrible eso es una tesis doctoral bueno si tuviéramos respuestas a mí Marta se me ocurre que si tuviéramos respuestas a todo eso tendríamos la llave del mundo y realmente eso es prácticamente imposible y yo creo que si nosotros a lo mejor hemos podido llegar a sitios a determinadas cotas es porque hemos sabido trabajar en soledad pero siempre rodeado de las personas adecuadas y os daréis cuenta que para conseguir cualquier cosa necesitáis primero de vosotros pero como ha dicho antes Marta necesitáis también de gente que os proteja entonces una de las cosas fundamentales para enfocar cualquier cosa en vuestra vida desde el punto de vista y ahora Marta que os diga lo que piensa es no renunciar a todo lo que tenéis alrededor o sea tenemos muchas más herramientas y muchos más elementos de ventaja de las que nos creemos y muchas veces queremos cerrarnos y pensar que toda la respuesta está en nosotros está una parte de la respuesta pero no toda cuanto más nos abramos cuanto más relación tengamos cuando más diversidad busquemos nosotros tendremos mucha más posibilidad de dar respuesta a esas situaciones difíciles que vais a tener muchísimas pero por cada decisión equivocada que toméis que os pueda meter en una decisión dura equivocada situación mala tenéis la posibilidad de poder corregirla partís desde otro punto de análisis pero podréis corregir porque la vida da tiempo para todo luego se hace muy corta pero da tiempo para muchas cosas sí yo pienso igual hay que tener a gente alrededor que esté en lo bueno y celebre lo bueno pero mucho más importante en lo mal mi entrenador siempre me dice cuando claro yo pasé de ser nadie entre comillas a ser pues a bandera de clausura en los juegos y él me dijo acuérdate de quién estaba a tu alrededor y centra mucho o sea sigue compartiendo lo que compartías antes y cuando no salga que llegará un momento en el que no va a salir acuérdate de los que estaban ahí apoyando y empujándote que seguro ha llegado más gente nueva y y también me apoyo pero es verdad que eso hay que tener gente en lo bueno para celebrarlo que es estupendo pero gente en lo malo que tire de ti cuando todo va mal a ti la natación te ha hecho especialmente feliz hacer natación sí la vida la que llegaste te dices que porque te da al principio miedo pero de repente perdiste el miedo y la piscina fue tu tu lugar para vivir a mí me apasiona nadar pero es verdad que una de las cosas que me llevo del deporte es la gente y la familia que me llevo del deporte que es súper importante y no cambiaría siempre digo que no cambiaría mi discapacidad por nada y una de las cosas es por conocer a toda la gente que tengo al lado que considero familia y que tira de mí sobre todo en los momentos malos que en los buenos pues todo el mundo está pero en los malos pues tengo a gente que de otra manera estoy como decía que no hubiese conocido pero sin embargo tu grado de felicidad ese es el triunfo por un lado una persona que puede decir que fue muy feliz haciendo algo ese es un triunfo que no está puesto en ningún palmarés una persona fue feliz bueno pues yo sé que la felicidad es un término muy complejo difícil y bueno inefable absolutamente pero vosotras tenéis que perseguir la estabilidad tenéis que perseguir esa buena sensación de que pintáis algo allá donde estéis y eso lo tenéis que buscar eso tenéis que irlo buscando y eso supone tomar decisiones de allá donde emocionalmente no os encontréis tenéis la posibilidad de buscar otra cosa y la tenéis ahora porque a medida que van pasando los años cada vez hay menos posibilidades para rectificar cosas por lo tanto estáis en ese momento y tenéis que ser conscientes de la importancia de los años que estáis que estáis viviendo buscar sentiros bien buscar ser vosotras no traicionar aquellos sueños mínimos y aquello que la sociedad os pide pero realmente pensad que lo ideal es que consigáis aquello que os dé buena sensación y luego el triunfo es una cosa que depende muchas veces más de los demás que de vosotros mismos ¿más preguntas? vengan alguna por aquí seguro que hay si alguna vez os habéis sentido en algún límite que teníais y si es así ¿cómo lo habéis afrontado para seguir adelante? pues es verdad que cuando yo llegué a Valladolid porque cuando me ofrecieron competir me ofrecieron irme al centro de tecnificación de Valladolid y yo no sabía nadar pero ni a mariposa ni a braza ni voltear de hecho mi entrenador los primeros días se tuvo que meter al agua que es una cosa histórica a enseñarme a girar si ese día me hubiesen dicho que yo iba a ser campeona paralímpica y hubiese y iba a vivir todo lo que he vivido yo en ese día hubiese dicho es imposible pero claro está en pues ir poco a poco pues los límites pues existirán pero no te les pones tú entonces vas poco a poco rompiendo pequeñas metas y yo creo que esa es la filosofía de ir poco a poco siendo feliz en lo que haces como decías y pues que nadie te diga lo que no puedes hacer eso es súper importante yo creo que hay cosas que son que pueden es imposible que las cosas caigan para arriba por ejemplo eso es imposible pero nosotros con nuestra forma de enfocar nuestra actitud ante la vida tenemos que hacer que muy pocas cosas sean imposibles si tenemos el conocimiento y el trabajo suficiente y la vida os va a llevar a muchas situaciones como la que tú apuntabas de decir no puedo más no sé qué va a pasar pues a pesar de todo la vida sigue a veces tú puedes hacer más y lo haces y sales de ese atolladero otras veces no podrás y no pasará nada porque la vida no es solo éxito por cada decisión acertada que toméis en la vida vais a equivocar miles de veces pero no os tiene que obsesionar el error el error es una nueva manera de poder reenfocar vuestra forma de actuar y el deporte en eso tiene una cosa que es muy buena como enseñanza y es que siempre encuentras a alguien que es mejor que tú a alguien que es más alto que tú a alguien que es más joven que tú por muy bueno que seas tú puedes ser mejor del mundo bueno dale tiempo habrá uno que saldrá mejor que tú y habrá otro que será más joven que tú y habrá alguien que en un partido te destrozará y nosotros sabemos en el mundo del deporte que la palabra destrozar es un poco exagerada pero derrotar ya va siendo digamos más civilizada y la sensación de derrota no siempre es buena no siempre es buena hay veces que se pierde con alguien que te engrandece pero hay muchas veces que pierdes partidos donde dices realmente el problema he sido yo bueno pues a empezar otra vez y no hay marcera en la vida tenemos que ser todos suficientemente ahora no odio la palabra resiliencia pero voy a decir resilientes para saber que no podemos caernos por el primer vendaval que llegue tenemos que seguir hacia adelante seguir hacia adelante y a eso te impulsa lo que os queráis y el compromiso que hayáis adoptado con la gente con el equipo al que pertenezcáis ¿Otra pregunta? ¿Puede que me preguntar a algún padre? ¿Quién se anima? Sí, muy bien Cuando todo como que se derrumba y o sea ¿Qué es lo que anima a seguir el sueño si ves que todo el mundo te está superando y no puedes más? En vez de decir pues lo dejo que gane otro decir pues voy a seguir ganando yo o algo así Marta Yo creo que hay que seguir intentando si es lo que de verdad lo que te gusta lo que quieres intentarlo pues por muchas veces que te caigas igual si te caes diez veces y a la once lo consigues yo creo que hay que seguir intentándolo y que cada persona va a un ritmo en el camino entonces por mucho que veas que ellos avancen y tú no puede que luego pegues tú un sprint o no pero no sé yo creo que hay que seguir intentándolo con la filosofía de si es lo que te gusta ir a por ello Yo creo que para eso te ayuda mucho el sentirte parte de un grupo y os he hablado antes de la trascendencia de saber que importáis a mucha gente que tenéis que responder a mucha gente que abandonar puede que a ti te solucione el momento pero puede que sea una traición para toda la gente que ha tenido fe o que tiene fe en ti hay una película que os recomiendo muy vieja ya que se llama ¿Qué bello es vivir? no la vida es bella ¿Qué bello es vivir? y es la historia de un banquero social que en un pueblecito perdido de Estados Unidos dice señores como no tenemos que reconstruir el pueblo o mejorar el pueblo y no nos dan crédito vamos a ir ahorrando nosotros y vamos a servir nosotros de banco el propio pueblo a cada uno de los ciudadanos que lo necesiten y entonces bueno pues en ese banco tan romántico por una serie de situaciones el banco quiebra y el promotor piensa que ha tirado el dinero de todos los vecinos del pueblo y entonces está para suicidarse en un puente y se le aparece lo que en teoría tenía que ser su ángel de la guarda y entonces dice oye he fracasado con todos he arruinado al pueblo entero ¿Qué puedo hacer yo? y entonces el ángel de la guarda le dice oye a ti te quiere mucha gente hay mucha gente que ha puesto por ti hay mucha gente que te ayudó si tú te tiras ellos que van a recibir pues yo creo que por ahí van los la reacción que tienes que hacer en tus momentos más duros más difíciles entender que importas a mucha gente y que aunque a ti te apetezca en ese momento quitarte del medio es muy importante que esa gente pueda seguir teniéndote como alguien a quien querer bueno la vida no es tan seria la vida luego hay momentos en que cuando estéis en el trabajo diseñando los aviones más impresionantes del mundo habrá alguien que te diga oye vámonos a cenar o vamos a tomar una cerveza o lo que sea o sea que no no penséis que todos os van a hablar siempre pero a mí sí me gustaría que dijeras un momento muy duro que se pueda contar y un momento maravilloso mira un momento muy duro de los momentos más duros que yo he tenido como te he dicho a mí los sueños me atropellaron pero fue a los nueve años a los diez años yo a los diez años pertenecía a la selección de Madrid y jugamos un torneo donde estaba la selección de Madrid Cataluña Andalucía no sé si había no sé si estaba representado un equipo de una selección de Castilla y una selección gallega y yo jugué aquí el campeonato con la selección de Madrid y yo jugué muy bien y se quedé segundo máximo el festador del torneo y estaba seguro de que iba a ir a la selección nacional en aquellos años aquellos fue en diez años año 1934 campeonato del mundo de mini básquet de niños de diez años en Pensilvania en Estados Unidos imagínate lo que podía ser para un niño pensar primero que ibas a ir con la selección nacional y después que ibas a ir a Estados Unidos y cuando acabó el torneo formaron las cinco o seis selecciones que éramos así en fila y fueron diciendo uno por uno los nombres de manera que cuando tú veías que no te nombraban tú decías ya quedan menos tengo menos posibilidades y bueno lo pasé muy mal y no me nombraron no me llevaron a la selección y te juro que tenía que creo que tenía que haber ido clarísimamente bueno pues cuando acabó la nominación de la selección nacional salíamos en el instituto Ramiro de Maectu en Serrano y desde Serrano por María de Molina hasta el autobús iba con mi padre fui llorando pues medio kilómetro según caminaba con él y tengo que decirte que ha sido la única vez la única vez que he llorado por el deporte la única vez no porque hiciera un acto de contenido y dijera se acabó lo de llorar no sino porque nunca he tenido la sensación de decepción que tuve en aquella ocasión y tenía 10 años y a partir de ahí se puede contar mi historia pero yo pero yo quiero decir comencé con un grandísimo fracaso pero tampoco me importaba demasiado porque yo era tan feliz jugando a baloncesto con mis compañeros de colegio con mi colegio que estaba cerquita de casa y era como el patio el campo era como una prolongación del salón de mi casa que aquello fue una tarde mala pero no llegué a la conclusión de que tenía que dejar el baloncesto creo que tenía todavía muchas cosas que decir y fui muy feliz y lo pasé muy bien partiendo de una terrible decepción quizá el momento mi momento peor luego he perdido muchas cosas pero ya cuando eres más mayor relativizas todo pero en ese momento parecía que el mundo se caía ¿y una buena? pues mira yo sería muy injusto si eligiera si tuviera que elegir una buena de verdad es llegar a un equipo como el que llegué al Madrid de aquellos años donde acabamos siendo realmente una familia y creo que todavía lo somos tenemos una asociación que es muy activa y tengo que decirte y esto lo digo con absoluta humildad que yo no hubiera sido igual si no hubiera caído en ese equipo bueno nadie es igual si le quiten una de las cosas que condicionan su vida pero aquel equipo para mí sirvió como una prolongación de mi familia y sirvió como una prolongación de lo que de las aspiraciones y de los elementos de corrección que todo el mundo tiene que tener en la vida entonces una de las cosas importantes que nos quedamos de lo que nos cuentas es el trabajo en equipo ya sea ya sea en deporte ya sea en ciencia por supuesto pero yo a eso le daría la jornada del año que viene porque el trabajo no no es que los equipos como decíamos antes el mundo cambia mucho todo está sujeto al cambio y los equipos ya no son equipos antes los equipos estaban siempre juntos todos se iban a trabajar a divertirse todos juntos se abrazaban y los equipos ahora son atípicos tu equipo puede estar a lo mejor en la India o parte de tu equipo puede estar en Estados Unidos o sea vais a tener que trabajar en equipos deslocalizados con lo cual vuestro ejercicio mental tiene que ser muy mayor puedes tener a tu enemigo al lado y tus amigos pues los puedes tener a miles y miles de kilómetros el trabajo en equipo ahora mismo está en una constante digamos revisión y renovación con toda la tecnología que ha llegado a las empresas y a nuestro mundo porque por ejemplo en el trabajo que ahora tienes como médico tienes un equipo solo en Madrid o funcionas con más gente no bueno nosotros tenemos gente en otros lugares para cuando muchos pacientes que vienen a nosotros después de verlo le dicen mire usted no tiene que venir aquí el año que viene para la revisión tiene médicos y tú tienes una serie de personas a lo largo digamos de toda la geografía para poder trasladar a un paciente pero a pesar de que estés en tu zona tú necesitas de muchas personas un médico sin una enfermera prácticamente no vale nada eso es muy importante lo que estás diciendo bueno yo te lo digo efectivamente porque a veces da la sensación que cuando llegas al hospital la enfermera no es tan importante entre comillas quiero decir cuando hablas con los médicos a veces no tienes esa sensación entonces esto que estás diciendo me parece muy importante ese trabajo de enfermera de pues a lo mejor de auxiliar de todo lo que el anestesista todo importantísimo mira yo ayer estaba en unas jornadas en Valencia sobre digamos la atención a los sobre las decisiones en la atención a los pacientes y una de las de los lemas era curar y cuidar la medicina cura pocas cosas los cirujanos curan bastantes algunos fármacos como los antibióticos curan muchísimo pero el resto son tratamientos fundamentalmente paliativos yo puedo tratar la tensión arterial para que baje quito el fármaco y la tensión sube el colesterol lo tienes altísimo yo te doy una estatina y el colesterol baja te quito la estatina y el colesterol sube curamos menos de lo que nos creemos pero yo creo que la gran tarea del médico no es tanto curar por supuesto pero cuidar y acompañar y en eso lógicamente un buen médico y ahora por cierto una carrera como la de medicina donde el 70 al 75% de los estudiantes son mujeres y cada vez más la influencia de la mujer en un campo como el mío pues quiero decir que el paciente además de ser curado tiene derecho también a ser cuidado y ahí está una tarea fundamental de las enfermeras y de todos los equipos bueno y ahora te toca a ti una cosa va un recuerdo de algo que para ti fue muy duro y algo que para ti ha sido muy fuerte ya sea a nivel de deporte o a nivel personal pues a nivel personal el malo yo creo que fue el año ese que nadie sabía que me pasaba que fue un año muy duro porque mi espasticidad se empezó a volver loca empezó a ser degenerativo y nadie sabía que tenía ese año yo me acuerdo que no solo por el dolor que tenía que bueno eso lo es al final lo gestión es porque yo no era capaz de hacer mi día a día y era muy complicado entrenar porque me pasaba el tiempo en casa yo no tenía esa vitalidad que tengo habitualmente y me acuerdo que eso influyó en lo deportivo y yo estaba a nivel de campeonatos de España en ese momento y me descalificaron de mi primer 200 libres de esa competición y yo me acuerdo de la decepción que yo sentía hacia mí misma dije con lo que ha tirado todo el mundo para que yo llegase aquí este año que no era tan habitual o sea porque bueno las mínimas pues eran asequibles pero ese año que fue tan difícil que yo no entrenaba casi nada yo miré a mi entrenador y le digo no puede ser digo no puede ser que encima me habían descalificado viniendo a nadar tres pruebas solo porque normalmente nadamos siete o así y era un campeonato de España porque luego en el 10 2019 me quedé sin ir al mundial yo me hice la mínima y como nosotros vamos por categorías tenemos que pasar a un tribunal médico que diga que estás en igualdad de condiciones y estás bien puesto porque si no el deporte paralímpico pues sería un poco catástrofe y también me quedé sin ir al mundial pero me dolió más ese 200 libre es el decir ha tirado toda mi familia mi entrenador de mí para que yo la líe en un volteo y me acuerdo además es que me acuerdo que fue porque volteé antes o sea justo no toqué la placa o toqué pero no aprendí y me descalificaron y el más bonito o sea el deporte me ha dado muchas cosas una de ellas es conocer a Teresa Perales que fue es la deportista paralímpica con más medallas en España pero es la mejor persona que conozco porque nos cuida a todos eso es una de ellas porque era mi referente desde que yo empecé y siempre digo que no me puedo quedar con medallas pero las medallas de los juegos cuando fueron años fueron juegos COVID como nosotros los llamábamos entonces mi familia y mis entrenadores se quedaron en España yo cuando gané el oro o sea es una cosa que no se puede describir siempre y todavía no soy consciente de ello pero esa llamada que yo hice en el minuto menos dos cuando ya salí lloré y estuve tuve la suerte de ir con Luis con mi compañero de equipo entonces fue mi apoyo allí pero de llamar a mi entrenador que él estuviese aquí que o sea es como lo hemos conseguido ese momento de mi entrenador mi familia después es de las cosas más como más realizadas me he sentido el contarlo el vivirlo con la gente que ha luchado tanto porque yo llegase ahí oye creo que nos vamos a ir de aquí sin decirles que tenéis que estudiar carreras de ciencias hemos venido aquí para deciros eso necesitamos el hemisferio derecho dentro del hemisferio izquierdo que ya todo el mundo coloca con los números y las ciencias y eso pues necesitamos también el hemisferio derecho y necesitamos que no se pierda un talento tan importante como el que aporta el 52% creo que nos acaban de decir que de mujeres que hay en la humanidad por lo tanto os pedimos un pequeño esfuerzo para que entendáis que las ciencias también de hecho yo creo que las ciencias las matemáticas por un lado y la filosofía por el otro que sería lo más científico y lo más digamos humanístico si tú las vas estirando las vas estirando se juntan se tocan por abajo además hay ahora una carrera no sé si seguro que ya estáis al día pero hay una carrera en la universidad autónoma que junta la filosofía y la ciencia por ejemplo es encontrar en qué punto quieres unirte bueno pues vamos a ir siguiendo vamos a apuntar vuestros nombres y vamos a ir viendo las decisiones que tomáis saber para dónde os vais alguna ya está que ya ha empezado la carrera sí por ejemplo Estela que está en la segunda fila aquí a la derecha que ha empezado químicas ah muy bien o sea que pero ahí por cuántas mentoras has pasado de diferentes muchas ¿a que sí? por dos o sea que y bueno y de masculino también pues con Carlos Briones que también es de aquí burgalés o sea que cuéntanos un poco ¿y de qué os cuento? ella llevas ya ¿cuántos años llevas con nosotras? pues este es el quinto año así que o sea que ¿y qué le contarías tú a las que empiezan ahora? pues que aprovechen al máximo todo lo que van a hacer en STEM porque en este programa pues se ofrecen muchísimas oportunidades y a ver no va a ser un camino de rosas hay cosas que va a costar y que vais a decir jo, tengo que ir a clase y luego tengo que volver a casa clases particulares y encima me añadís esto sí, vale va a costar pero merece la pena porque os va a abrir las puertas y os va a enseñar cosas que no sé o sea os va a enseñar nuevas pasiones digamos además Estela de lo que estabas hablando tú de la ciencia y las letras ella escribe en el periódico en el diario de Burgos una columna o sea que también es poeta pero escribiría todo C-L-N-A-K enlaces por todos los lados justo todo lo contrario o sea que eres poeta bueno escritora, sí qué bien qué bien ¿alguien más quiere explicar su experiencia? ¿alguien se anima? o por ejemplo ¿alguien nuevo que le apetezca hablar y decir por qué se ha apuntado qué le ha traído del programa para que ellos también conozcan un poco? ¿alguien se anima? ¿te animas? ¿o Maitane? pásale el micro a ellas las dos, las dos venga tú que eres nueva pero tú también llevas el tiempo también puedes pues no sé yo la he animado básicamente mucho a ver si apetecía venir porque la verdad que yo considero que esto está muy bien por bueno pues por todo lo que he dicho antes y por todo lo que ha dicho Estela y es que son cosas bastante interesantes y te pueden abrir muchas puertas en el futuro y y abrir las mentes y abrir las mentes pensar de una manera distinta yo creo que la sociedad ha hecho muchas cosas para que la mujer cada vez esté en el sitio que debe estar ha hecho muchas cosas desde el punto de vista de la tradición la historia hemos ido cambiando muchas cosas a veces sin darnos cuenta y otras veces nos ha costado mucho y ahora que tenemos la posibilidad de poder aspirar a las mejores o las mejores condiciones o casi las mejores todavía quedan muchos campos como la conciliación quedan muchos elementos todavía para mejorar el mundo laboral de la mujer pero ahora es cuando tenéis que dar ese ese paso ahora se tú lo has comentado antes decías yo creo que si hay muchos esfuerzos tienes que hacer cosas pero merece la pena pues no solamente merece la pena es que la sociedad os necesita necesitamos como os he dicho vuestro hemisferio derecho que es más emotivo es más emocional es algo que nos puede aportar mucha más humanidad a un mundo que en teoría en teoría creemos que es exclusivamente técnico y no no es así o sea que son necesarias si quieres contar algo y ya vamos a ver si cerramos no te animas bueno pues muchas gracias Marta no sé si queréis decirle alguna cosa que se quieran quedar las chicas alguna última cosa y yo llevo toda la charla que esto sí que lo tengo que decir que este programa no existía cuando cuando yo era adolescente pero pienso sobre todo en mi hermana que ahora hace doctorado en farmacia ojalá cosas como estas cuando nosotros íbamos al instituto porque es que me la imagino ahí sentada bueno yo también que yo la acompañaba seguro pero ojalá o sea esto está muy bien para que pues tengáis medios para poder llegar a donde queréis llegar y que eso no os pongáis límite y trabajar mucho yo creo que esas son las clases muchas gracias Marta ¿y tú? yo me he enrollado mucho yo os digo que seáis felices de verdad que seáis felices y hagáis felices a los que tenéis cerca y ya está pues muchas gracias chicas familias nos vemos el mes que viene seguimos en contacto cualquier cosa ya sabéis el mes que viene será en inglés tengo que decirlo porque nos acompañará una investigadora que se llama Leslie Alusco que ha venido desde Estados Unidos a trabajar al centro de investigación aquí del CNIE y nos va a contar cosas sobre biología sobre comportamiento humano y que va a estar muy bien muy interesante así que aquí os esperamos muchas gracias gracias muchas gracias ay no a mí es el placer es mío el haberte escuchado muy bien que que tu sabiduría es no pasada ahora como te va mi experiencia mi experiencia si de espaldas claro mi experiencia no sabiduría si claro espérate que me pongo sentado si no se quedan las fotos muy irregulares muy bien es un saludo que luego me la picas vale y luego te la pongo bueno te la mando Muy bien. Muy bien. Martita, muchas gracias. Nada, a ti, ya te digo. No, aquí aprendemos todos de todos. Venga, ya te lo... Ah, ¿son tus papis? ¿Qué tal? Ya te conozco. Ahí estamos. Muy bien. Joder, qué pena, te mandaré una fotito, que todavía tengo alguna foto. Gracias. Gracias. Gracias.